¡Asamblea, asamblea, asamblea! Estamos convocados acá en la puerta de ATEP, nos hemos convocado primero en la plaza en rechazo de la eliminación de la cláusula gatillo y además por el atraso del pago de los salarios. Ha sido una movilización enorme a pesar de que es 7 de enero de toda la docencia que dice basta a este ajuste, el pago inmediato de la cláusula gatillo y el pago en tiempo y forma de nuestro salario. El gremio no nos acompañó a nosotros en la marcha, el gremio se le va a decir que están en estado de alerta y movilización, pero tienen que estar con nosotros y como ustedes ven ahora las puertas del gremio están cerradas, luces apagadas, las policías en la puerta, yo tengo la boleta de sueldo, soy afiliado del gremio y no puedo entrar porque ellos no quieren dialogar con nosotros. Este cláusula gatillo que no se quiere pagar es lo que se firmó en el acta acuerdo de principios de marzo, o sea que ya ni siquiera se respetan esas actas que se firman adentro de la casa de gobierno con el gremio. Y lo más importante es que nos hemos constituido en una asamblea independiente, es por eso que llamamos a todos los docentes. Quiero que van a evaluar, que van a pensar, que lo piensen aquí mañana con nosotros, que la asamblea sea acá. Acá, ahora, ahora. Estamos en alerta y no vamos a iniciar las clases hasta que el gobierno nos solucione y son ellos los responsables de que los chicos no comiencen las clases. No somos los docentes los responsables.